Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal de ciclismo en el 2021? Aquí estamos con todos ustedes para enterrarles el resumen final de la cuarta jornada del UAE Tour 2021 con el liderato de este chico Tadej Pogacar, el mayor rojo que lo distingue como el mejor de la carrera arábiga. Aquí con el equipo del UAE tiene Mirais que hoy prepara también un nuevo embate con el colombiano Fernando Gaviria, con Maximiliano Richese buscando la primera victoria del equipo en el sprint donde también tiene muchísimas posibilidades. Una jornada que estará partiendo y saliendo desde la Almaryan Island en los Emiratos Árabes Unidos. La alegría de la gente del Team Movistar que no ha tenido mucha suerte en esta carrera. Alejandro Valverde no ha dado pues el rendimiento habitual, apenas se está poniendo a tono en su último año como profesional y hoy tampoco digamos que acá tengan muchas aspiraciones con la llegada al sprint. Una jornada completamente llana, señoras y señores, la que tendremos en este UAE Tour Emirais. Aquí lo tenemos al equipo del Israel Starat Nation, el saludo de todos los compañeros de Cree Frum que ayer perdió muchísimo tiempo, no se acomoda el ciclista británico y el agente del track Segafredo que prepara también con todo pues el tema del hielo para la temperatura, el tema de pues el spray y todo lo demás con lo que tiene que ver en esta jornada número 4 del Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Completamente llana, una mesa de billar, señoras y señores, así será la jornada de hoy, ya bastante larga, pasa de 200 kilómetros y que tendrá dos sprints especiales. Allí una, digamos, dos alegrías allí en medio del inmenso desierto de los Emiratos Árabes Unidos, estaremos rondando la costa, así que ojo con el viento, ojo con el pelotón, los interesados en formar abanicos porque hoy se puede presentar también esa linda ocasión. Y así partimos en esta cuarta jornada del Tour de los Emiratos Árabes Unidos que nos llevará a emoción ciclística hasta el próximo día sábado. Mañana tendremos etapa de montaña, pero hoy pues tendremos que plazar esta jornada llana, bonita imagen, 11 y 41 hora local de los Emiratos Árabes Unidos, así partió siempre con el banderazo de uno de los jeques allí, de los personajes de este país asiático pujante. Y como decíamos, desde el principio empezaron los intentos de abanico la gente de Duke Kennedy y de El Ineos, pero bueno, afortunadamente no les alcanzó para formar tales abanicos y el pelotón rondó en la tranquilidad en los primeros kilómetros antes de que se formase la fuga del día. Y ahí está el equipo de El Grupama FD Yays, también la gente de El Loto Saudal y el equipo de Lua Etin Emirays, también resguardando a el líder de la carrera Tade Pogaykar. Como siempre, los auxiliares haciendo su trabajo, sobre todo en este inmenso calor, donde pues el agua es vital, es vital en este sol que pues los ciclistas se deshidratan realmente muy rápido. La fuga del día con François Vidal y Legaz, dos franceses, uno del Grupama FD Yays y el otro del H2R Citroën, quienes animaron estos kilómetros de inmenso desierto con la llanura, la carretera expuesta donde no hay donde resguardarse. Aquí tenemos la imagen desértica de esta carrera que ya nos tiene acostumbrados, con el liderato de Pogaykar con 44 segundos sobre Adam Yays, el tiempo que le tomó prácticamente en la jornada a cronómetro y en la primera etapa algunos segunditos allí, porque en la jornada reina de ayer no hubo mayor diferencia. Chris Froome, saludamos al campeón del Tour de Francia cuatro veces, campeón de la Gran Buclé, que no ha tenido la suerte en esta carrera y tampoco el nivel. También Alexei Lusenko, que ayer perdió muchísimo tiempo, uno de los favoritos. El año pasado estaba mano a mano, codo a codo con Pogaykar y con Yays, y este año no pudo ser. La fuga de Oliver Lecap, el francés del Grupama, y aquí hay un problemilla mecánico. Hay un problemilla mecánico para el hombre del AQ2R Citroën, que es auxiliado de inmediato. Aquí va a perder algunos segunditos cuando la fuga mantiene una diferencia de más de dos minutos. Aquí lo espera Lecap, no quiere ir solo, no quiere ir solo en esta llanura extensa, y acompaña y espera a su compañero de fuga. Los favoritos, Sam Bennett, Matt Walsh, en el pelotón principal. A eso agreguele a Pascal Akrema, agreguele a Fernando Gaviria, a Cali Diwan. Corredores que estarán dispuestos hoy a dejar la piel en la carretera para obtener un triunfo que en la primera etapa les fue esquivo por el tema de los abanicos. La fuga que ya, a falta de 30 kilómetros para línea de meta, ya sentía pasos de animal grande del pelotón, pero antes se llevaron el último sprint especial, Oliver Lead, se llevó el primer lugar, y al final pues ya se reunieron, se rieron, se dieron las gracias, y el grupo los cazó a falta de 28 kilómetros para línea de meta. El pelotón, juntos todos, para buscar ya la parte final de esta hermosa jornada en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Y aquí estamos, mis amigos, de Costa Deportes, en los últimos 10 kilómetros de esta jornada emocionante que vamos a vivir con el sprint final del Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Saquen los favoritos, saquen sus cartas, saquen a Gaviria, saquen a Pascal Akerman, a San Benet, a Khalid Iwan, los hombres del sprint, Phil Bajus, vamos a ver quién es el más fuerte en esta mañana de Colombia y de Latinoamérica, ya tarde, en territorio asiático. Las primeras posiciones empiezan a asomar la gente del Bora, buscando colocar a Pascal Akerman, vemos también los corredores del equipo del Bahrain, con Phil Bajus, no aparece el Duque ni por allá, a la izquierda lo vemos también a la gente del Education Nipo, vemos al grupo del UAE Team Emirates, preocupante que Gaviria no esté allí en las primeras posiciones, por lo menos no notamos, bueno, allí tenemos al gente del Loto que también se asoma, ojo con Gaviria, ojo con San Benet, señoras y señores, nos metemos ya en los últimos 2 kilómetros, encabeza el grupo el Bora, se va al tren del Bora con todo, ojo con San Benet, se viene Pascal Akerman, se viene San Benet y gana, ha ganado San Benet, señoras y señores, se levanta el brazo el irlandés, no apareció Gaviria en los primeros lugares, quedó algo colgado y ha ganado San Benet, el irlandés del equipo de L. Duque ni, con 4.51, 51 segundos, David Decker del Jumbo, sorpresa, buen sprinter, tercero Cali Diwan, cuarto Elia Viviani, quinto Mateo Moschetti, sexto Pascal Akerman, séptimo Phil Bajus, octavo Giacomo Nizolo, noveno Fernando Gaviria y décimo Madden Graves. Gaviria, entre los favoritos, el último en cruzar, realmente mala ubicación del ciclista colombiano, su equipo no lo ubicó bien y perdió posicionamiento. La clasificación general quedó de la misma forma que el día de ayer. ¡Gracias! ¡Gracias!